¡Mamá! ¿Puedo escuchar música para hacer oficio? Bueno hermano, pero para hoy Bueno ma, lo que yo quiera, ¿no? ¡Ay sí hermano! ¿No escuchó? ¡Uy! Bueno ¡Ay hermano! ¡Sexo! 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 ¡Quita esa mierda! ¡Quita eso! ¡Que la quita hermano! ¡Quita esa mierda! ¡Quita eso! ¡Ay hermano! ¡Pero solo gritos y ya! ¡Y pon esa mierda! ¡Ponga otra cosa! ¡Y gritando! ¿Qué es esa música hermano? ¡Mijo! 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 ¿Se está electrocutando? ¡Papito! ¿Se está electrocutando mijo? ¡Mijo! ¡Ay no mijo! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Se está electrocutando hermano! ¡Mami ya! ¡Déjame poner algo! ¿Y yo qué le he dicho chino marica? ¿Yo le estoy diciendo algo? Ponga su música fea, yo no le he hecho nada, amigo Eh, este es un zurro Pero ponga alguna mierda buena, hermana Bueno, entonces ¿Qué pongo, ma? Lo que quiera, amigo Usted sabe que algún día me voy a morir de vieja Yo, yo, ¿pa' qué le digo algo, amiga? Ponga lo que quiera, papito, yo no le he hecho nada Ponga lo que quiera, papito, yo no le he hecho nada